Extra Urgente Exfiscal dice que es problemático que el juez de primera instancia del Patriota sea donado a la campaña 2020 de Joe Conmovedor video viral muestra al Patriota riéndose y bromeando con visitantes en su campo de gol El Patriota insta a la administración de Joe al culpar al Patriota por los hechos en el país de Afga Extra está sucediendo ahora Un exfiscal de California calificó de perspectiva preocupante y problemática que el juez que supervisa el caso del presidente Patriota donó a la campaña presidencial de 2020 de Joe La exfiscal federal del sur de California, Carol Lamb que apareció en un medio dijo que no era el mejor curso de acción para un juez haber hecho contribuciones políticas El juez Juan Merchan hizo una donación al comité de campaña presidencial de Joe y al Progressive Tornout Project un super PAC que insta contra los republicanos Si bien las donaciones fueron de menos de 20, Lamb admitió que estas donaciones podrían afectar negativamente la percepción del público estadounidense sobre el juicio político del Patriota También supimos durante un informe de presentación de la FEC que el juez Juan Merchan, quien presidió la lectura de cargos del Patriota en New York hizo una donación de campaña para la campaña presidencial 2020 de Joe ¿Fue por 15 la óptica es problemática aquí? Preguntó la presentadora Lince Reisor Creo que la óptica es un poco problemática para ser claros Las donaciones se hicieron en 2020 antes de que al juez Merchan se le asignara el caso de la organización Trump obviamente este caso pero es una óptica preocupante Creo, para cualquier juez haya hecho una contribución política y luego tener una parte que sea el beneficiario o no el beneficiario de esta contribución política ante ese juez en la corte respondió Lamb El juez en este caso no es el último jugador de los hechos el jurado lo es pero el juez llama algunas bolas y algunas huelgas durante el transcurso del juicio y si hay una condena el juez es responsable de la sentencia Todo eso está sujeto a revisión en apelación Sin embargo probablemente no sea el mejor curso de acción para un juez haber hecho contribuciones políticas mientras estaba en funciones con la posibilidad de que tales casos puedan surgir ante él agregó el exfiscal De otro lado el presidente patriota no parece estar demasiado preocupado por la caza de brujas de extrema izquierda que se está lanzando contra él Un nuevo video muestra al patriota en el campo de golf riéndose y bromeando con un grupo de personas que se acercó a saludarlo El video fue publicado originalmente por un medio Eso es hermoso Muchas gracias Se puede escuchar al patriota decir antes de caminar para saludar a los demás con un golpe de puño Esta es mi esposa y yo soy Larry dijo el hombre No puedo imaginar que tenga a alguien como tú bromeó el patriota mirando a la esposa ¿Cómo estás? Encantado de verte continúa el patriota antes de preguntar más sobre los miembros del grupo Luego el patriota le dice a todos que se reúnan para tomar buenas fotos A principios de esta semana el patriota voló a Manhattan para ser procesado en la caza de brujas llevada a cabo por el fiscal de distrito Alvin Bragg El patriota se declaró inocente y está programado para comparecer ante el tribunal una vez más en diciembre Según las encuestas posteriores a la lectura de cargos del patriota su popularidad se ha disparado De otro lado la Casa Blanca de Joe continúa encontrando formas de culpar al presidente patriota por cada problema que tiene y esta vez el presidente patriota les instó llamó a la gente de la Casa Blanca tontos y a Joe el mayor tonto después de que encontraron una forma de culparlo por los hechos en el país afga estos tontos de la Casa Blanca que están acabando sistemáticamente nuestro país encabezados por Joe tiene uno nuevo juego de desinformación al que están jugando culpan al patriota por su incompetente rendición del país afgano dijo en su cuenta social vi este caos desarrollarse como todos los demás los vi sacar a los militares primero dar 85 mil millones en equipo militar luego dejar atrás a los estadounidenses Joe es el responsable nadie más dijo hizo los comentarios después de que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby respondiera preguntas sobre el informe que examinaba la retirada de las tropas del país afga el informe culpa el caos absoluto al hecho de que el patriota prometió retirar las tropas del país afga a mayo del 2021 la retirada de ese país fue un caos total bajo Joe y ahora su informe de salida de ese país menciona al patriota más que a otros pero la Casa Blanca aún insiste en que hicieron todo bien dijo un medio pero bien la intención de Joe se generó por la falta de planificación realizada Joe heredó una presencia de fuerza en el país afga de unos 2.500 soldados ese fue el más bajo desde el 2021 heredó un programa de visa especial de migrantes que había estado privado de recursos y heredó un acuerdo del presidente patriota incluso los reporteros en la conferencia de prensa quedaron atónitos por la falta de rendición de cuentas por parte de la administración de Joe y por culpar al patriota aquí hay cuatro páginas de culpa a la administración anterior o esta explicación de la Casa Blanca de lo que hizo la última Casa Blanca con respecto a ese país en ninguna parte de aquí parece haber ninguna expresión de responsabilidad o error por parte del propio Joe u otros hay algo por lo que pasó dijo un reportero parece que página página tras página esto culpa a la administración anterior comenzando con la página 1 las opciones de Joe sobre cómo ejecutar una retirada del país afga se vieron severamente limitadas por las condiciones creadas por su predecesor dijo otro reportero pero debe recordar y tengo la pregunta sobre ya sabe la administración anterior tiene que mirar cuando asumió el cargo en lo que se estaba metiendo dijo Kirby a un medio él no negoció con grupos no invitó a esos grupos a Camp David no liberó a 5.000 soldados no redujo los niveles de fuerza en ese país a 2.500 y no tenía un acuerdo con nadie de que no serían instados más tarde dijo llegó con un cierto conjunto de circunstancias que no tenía la capacidad de cambiar tuvo que lidiar con eso en base a lo que heredó dijo pero esa no fue una respuesta satisfactoria para otros reporteros solo para dar seguimiento y el cuestionamiento de mi colega sobre la culpa asignada a la administración anterior específicamente como es que la administración Trump es responsable del proceso de evacuación desorganizado y caótico y de determinar quién puede abordar estos vuelos de evacuación quiero decir mencionaste que hay una revisión en términos de las lecciones aprendidas puede compartir algunas de esas lecciones aprendidas específicamente en términos de quién puede abordar los vuelos de evacuación otro reportero dijo a lo que Kirby respondió que no hablaría más allá de lo que decía el informe el reportero de un medio Ducey desarmó a Kirby durante la conferencia de prensa había gente en los aviones apurados para llegar de la fuerza aérea que se estaban yendo y están diciendo que están orgullosos de la forma en que se llevó a cabo esta misión dijo estás orgulloso de eso orgulloso del hecho de que sacamos a salvo más de 124 mil personas de ese país tu apuesta orgulloso del hecho de que las tropas estadounidenses pudieron tomar el control de un aeropuerto desaparecido y ponerlo en funcionamiento en 48 horas puedes apostar dijo Kirby orgulloso del hecho de que ahora tenemos alrededor de 100 mil personas de ese país nuestros antiguos aliados y socios viviendo en este país y trabajando por la ciudadanía tu apuesta pero eso significa que todo salió perfecto en esa evacuación por supuesto que no dijo he hablado de ello desde un podio diferente los miembros del congreso ahora están revisando las revisiones posteriores a la acción que expondrían las cosas que podrían haber ido mejor nadie dice que todo fue perfecto pero hubo muchas cosas que salieron bien y muchos viven ahora una vida mejor en este país y en otros países del mundo gracias a los sacrificios y al trabajo de tantos funcionarios del gobierno estadounidense dijo Peter